Aprobado en primer debate, ahora el documento que propone el uso medicinal de cannabis en Panamá y que es iniciativa del diputado José Luis Castillo, debe pasar a discusión del Pleno de la Asamblea Nacional del País Canalero. La moda era que se penalizara, que estos pacientes familiares, estos pacientes no se sintieran, como yo decía, contrabandistas de estos medicamentos y pues enhorabuena porque es una alternativa, no es un medicamento de elección, de primera elección, pero es una alternativa y por qué no ofrecerse el doctor. Teníamos aquí, en la auditoria, nada más una muestra de lo que sufren estos pacientes, los que sufren sus familiares y pues yo creo que se lo ocupan, penalizar y que se introduzcan los medicamentos legalmente en nuestro país. El diputado Castillo explicó durante este primer debate que algunas modificaciones a la iniciativa guardan relación con la comercialización y aclaró que solo se está legalizando la introducción de medicamentos y no del cultivo de cannabis en Panamá. Se dijo que iba a sembrar todo el mundo de Panamá, por todos lados, porque en otros países, ¿cómo lo hacen? En otros países le tienen que sembrar, pero con todos los controles y aquel que rompa la ley del huevo. La ley pues tiene que creerlo, pero bueno, eso se va más adelante si alguien está en interés. Mediante el proyecto de ley se crearía el Instituto Nacional para la Prevención y Control del Uso del Cannabis en Panamá que estará bajo la dependencia del Ministerio de Salud y tendrá la responsabilidad de formular las políticas y normas en relación con el uso medicinal del cannabis en este país centroamericano.